El primer día del año El año no es un día especial, es otro día cualquiera Caminando por la acera veo que el sol sale a la misma hora Aunque quizás me ciega más que otras mañanas Aunque tropiece con la piedra que ayer hubiera evitado sin darme cuenta Y al despertar mi boca sea un desierto El primer día del año no es un día especial El primer día del año es otro día cualquiera Es otro día cualquiera Es otro día cualquiera Los pájaros acostaron ayer a la misma hora Hoy trinan con puntualidad La liebre, la cabra, el gato, todos desconocen Hoy es el primer día del año No les importa Aunque di más besos ayer que en todo el mes Aunque baile cosas que hoy no entendería Aunque ayer todos me querían El primer día del año no es un día especial El primer día del año Es otro día cualquiera 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 Ayer por la noche todo parecía tan distinto Muy especial Esta mañana de camino a casa He visto que no es así He visto salir el sol Como todos los días He visto ladrar a unos perros Como todos los días He visto un agricultor Camino de su tarea como cada día Por eso el primer día del año No es un día especial El primer día del año Es otro día cualquiera Es otro día cualquiera Es otro día cualquiera